si las palabras cripto nft block change y bitcoin te suenan a extraterrestres y ciencia ficción no tenés por qué preocuparte de momento si por el contrario no paras de escuchar sobre la web 3 y de repente te da la sensación de que te estás perdiendo de algo pues te cuento que stack overflow tomó este tema y entrevistó a 595 desarrolladores para responder a esta pregunta web 3 construirá una internet mejor desde ya te pongo en sintonía y desde ya te cuento mi punto de vista y mi respuesta a este interrogante no y bueno hemos llegado al final de este episodio muchas gracias por estar aquí en serio mira que estos temas son serios y ya los estamos haciendo changoneta como decimos aquí en el salvador te lo pongo así y para quitarle un poco el estrés porque mucha gente se toma esto muy de venas se lo toma muy muy en serio muy así yo te digo desde ya no yo pienso que no la web 3 es muchas cosas pero hay mucho marketing detrás con el objetivo de crear en toda la gente la idea que la web 3 es un conjunto de tecnología que hará posible la próxima generación de internet ok voy y te lo repito porque esto puede interpretarse mal es decir de momento hay mucha gente muy influyente muchas marcas muy influyentes muchos proyectos muy influyentes invirtiendo mucho muchísimo en marketing para crear la idea crear la idea crear la idea que la web 3 es un conjunto de tecnología hoy crear la idea que esto hará posible la próxima generación de internet por lo tanto crea en la gente la sensación de que se tiene que subir al carro algo así como lo que ha hecho sideground ha pagado y ha invertido mucho en marketing para que la gente crea que es el mejor hosting cuando ya te digo yo no lo es pues con esto con de la web 3 pasa exactamente lo mismo ya y te lo digo así para que quede clarísimo el blog change y la descentralización es una forma de trabajar colaborar y compartir sin depender de nada ni de nadie solo de la cadena de bloques esto por lo tanto no nos dará un mejor internet ni un nuevo internet esto a la larga pero te estoy hablando de 5 10 15 20 años de aquí en un futuro imagínate 30 años más adelante vamos a tener algo muy 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 diferente que va a responder a problemas que de momento no tenemos ni siquiera la imaginación para poder decir cuáles serán bien yo sé que si es primera vez que oí hablar de estos temas hay mucho palabrejo y posiblemente te estoy confundiendo más que ayudándote pero hay que separar una cosa es el blog change ok la cadena de bloques las cripto el nft los toquen la tecnología eso es una cosa eso es una cosa y lo que te quieren vender como la web 3 eso es otra cosa otra cosa algo así como para que te hagas la diferencia y para que vayas entendiendo con ejemplos actuales es como decir la web 2 y el internet bien algo así para que te hagas un nivel pero que quede clarísimo eso sí que te quede claro que el blog change y la cadena esto de descentralizar es una forma de trabajar colaborar y compartir y esto esto si va a ser una gran diferencia pero en su momento con la tecnología de su momento ahora al día de hoy nosotros tenemos muchas cosas muchos proyectos pero que de momento sólo sirven en su ecosistema bien y te lo estoy diciendo alex ábalos desde el primer país en el mundo de adoptar el bitcoin como moneda de curso legal te lo estoy diciendo yo desde aquí y también te lo digo yo desde acá para que te quede claro que así como decían en las películas y en las series que en el 2000 los carros iban a volar cuántos carros ves volando ninguno así como aquí no hay ningún lugar en el que te acepten bitcoin no existe ningún lugar en el que te acepten bitcoin para comprar nada nada hombre alex pero yo he visto vídeos he visto post he visto reels sí pero lo que han hecho es camuflajear el bitcoin bajo una app hecha por el gobierno con un token que en mi humilde opinión no es bitcoin llamarle cualquier cosa menos bitcoin pero que funciona para poner un número en la pantalla del usuario y que el usuario crea que el gobierno ha creado una solución y que el usuario crea que ahí tiene tanto dólares y tanto en bitcoin pero no es bitcoin sabe por qué yo te digo que no es bitcoin porque en ningún sitio puedes ver esa cadena de bloque en ningún sitio puedes rastrear esas transacciones por lo tanto llamarle como querrás pero bitcoin no es así como esta web 3 no es este conjunto de tecnología que va a ser una próxima internet no lo es ay es que mira me emociono hombre alex te va a dar un patatus aquí me va a dar un parra que como dicen allá en españa pues aquí le decimos patatus aunque creo que también en latinoamérica está el término patatus no lo sé no lo sé bueno bueno volvamos al tema por lo tanto son buenos las cripto los nft y el blog change si la descentralización y la propiedad centrada en cada uno de nosotros es lo mejor y eso sí es el futuro es decir que yo pueda tener aquí mi activo mi moneda digital y sin depender de nada ni de nadie yo pueda transferir te lo a vos ahí a donde me estás escuchando esto es un más esto es un mega plus lamentablemente el exceso de marketing y publicidad ha hecho que la gente entienda que las cripto los nft y el blog change son un montón de nft de monitos mal hechos que sólo puedes poner como avatar en twitter y además ha creado mucho humo y mucha gente que te dice que te vas a volver millonario comprando bitcoin esto lamentablemente es lo peor lo peor el uso el exceso de marketing la infoxicación el mal uso o de la tecnología para algo tan superfluo y lo vende humo que mira están ahí viendo a ver qué sale para vender ser el primero sí sí yo fui el primer evangelizador claro sí el que sí hizo se hizo hizo su dinero a costa de la pobre gente que no había leído bien pero bueno si quiere ver algo cien por ciento real y funcional que use un nft para dar acceso a contenido premium en un membership site te recomiendo dar una mirada a wp optimizer punto xyz alex muy rápido estás hablando no te preocupes que las notas de este episodio te va a quedar el enlace para que vayas das un clic y vas a ver el enlace ok este proyecto es de raúl ragose antes raúl ragose raúl gonzález que antes wp o wp optimizer se llamaba ragose puntocom ragose puntocom pues ahora raúl tiene una guía para comprar el nft y en su tabla de precios tiene un plan anual en euros un plan anual en bitcoin en cripto y tiene un plan para toda la vida si compras un nft y por supuesto tiene toda una documentación sobre el proyecto y sobre cómo han montado esto y el nft mismo así sí mira así sí así da gusto la web 3 porque esto de la web 3 es aprovechar esta tecnología para crear contenido para validar procesos para agilizar cosas ahí sí mira ahí no hay dónde perderse yo te lo recomiendo que vayas y le des una mirada ok y por eso estoy haciendo este episodio para promocionar a raúl no bien sabes que a mí no me patrocina nadie lo que sí creo yo que vamos a comenzar la semana intensos porque ya estoy viendo el tiempo y mira ya llevamos ya me pasé ya me pasé con eso te lo digo todo pero bueno quiero ver yo estoy haciendo este episodio para que veas que no todo lo que brilla es oro bien para que estés atento y para que te pongas a leer sobre esto porque estar informado te hace detectar estafas burbujas y unicornios que te prometen volverte rico algo así como ese correo de un familiar que está en áfrica que lamentablemente se murió o sea nunca habías oído hablar de él o de ella no sabías que tenías un familiar tuyo que se había ido para el otro lado del mundo pero de repente esta persona murió ay pobrecito y no tenía a nadie o sea era tan millonario pero vivía él solo no tenía ningún familiar ni amigo ni nadie a quien dejarle su fortuna y hubo una persona un buen samaritano que se dio a la tarea de buscarte alrededor del mundo y dio contigo y o resulta que te pone al tanto y te cuenta que este familiar desconocido para vos hasta este momento te ha dejado una gran fortuna hay gente ojo ojo hay gente que en su ignorancia esto lo cree y manda lo que le pidan para poder acceder a esa fortuna hay gente que lo cree así que nosotros tenemos que ser de esos que detecten así ah no no esto me huele a chamusquina esto me huele a humo ah no 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 donde está la trampa donde 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 pues eso ok así que hagamos nuestra tarea tengamos criterio para poder responder a nuestros clientes cuando nos pregunten porque de esto se trata nosotros como implementadores wordpress y e implementadores vps es decir nosotros que creamos webs y le creamos infraestructura para el hosting de nuestros clientes pues nosotros somos los que sabemos para nuestros clientes y si nosotros le decimos no sé pues lamentablemente ellos van a preguntar en otro lado donde posiblemente si se lo van a estafar y le van a pedir mil dólares por un monito con una cachuchita de ladito así que cuidado pero volvamos a la encuesta a esta encuesta que hizo stack overflow de los 595 desarrolladores encuestados en la pregunta que es web 3 el 37 por ciento dijo que no tenía ni idea el 37 por ciento el 25 por ciento piensan que es el futuro de la internet el 15 por ciento dicen que es humo y marketing el 14 creen que es importante pero sólo en el mundillo de las cripto y un 9 por ciento piensan directo que es una estafa pero eso no es todo un 85 por ciento dijeron que no han desarrollado nada utilizando block change y de los que sí lo han hecho un 62 por ciento dijeron que lo hicieron simplemente por hobby o en un site project mira ya ves que yo tengo mi sesgo no ya ves que yo tengo mi punto de vista pero viendo esos datos que por cierto ya bueno ya te voy a comentar que te dejo el enlace los datos a mi criterio revelan poco o nulo interés y hasta que en sus trabajos les obliguen a meterse con eso a mí me da la impresión que no lo van a hacer y no lo quieren hacer si esto ya funciona como va si ya me tiré años para llegar hasta donde he llegado en la tecnología que ahora manejo ahora me voy a tener que meter con esto sólo porque dicen en internet no 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 yo lo veo difícil pero bueno eso lo puedes leer y puede llegar a tus propias conclusiones de vos en el post que se llama new data a do developer thing web 3 sería web free will build a ver internet te lo dejo por supuesto las notas del episodio y vas a disculpar mi inglés chapucero de open english no mentira no sé no sé qué tan bueno será open english pero probé una universidad en línea que estos crearon cómo se llamaba no sé cómo se llamaba que me metí para un curso de swift que iba a salir la nueva versión y que dejaba todo atrás desactualizados pregunté pero mire va a haber actualización y me dijeron amablemente que no pero que no pasaba nada me podía quedar con la versión antigua de swift que es para desarrollar apps para para ios y yo como no no adiós pero eso fue después que me querían que yo les pagara el año el año cómo se llamaba next 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 algo algo no recuerdo pero bueno con este post yo he sentido que stack overflow y david gibson que es el que lo ha publicado se han esmerado en crear un post para despertar interés pero bueno yo sé que tengo mi sesgo que no me va yo sé que este sesgo no me deja ver más allá de lo evidente y más allá de mis narices pero me resulta curioso que al final atribuyen cierto éxito de la web 3 a ethereum a solidity a web 3 y a los smart contract a los contratos inteligentes cuando el ethereum el ether y sus altos costos de gas han hecho que muchos proyectos dejen de ser relevantes o que definitivamente desaparezcan y no hacen ni una mención siquiera a polygon que hace que ethereum sea más accesible para todos llámame mal pensado que bien me lo tengo por andar me metiendo en estos temas te acordás cuando explotaron las tiendas de draw shipping te acordás de ese momento en internet pues bueno en ese momento nos aseguraban que era el futuro del ecommerce pues muchos quieren hacer eso con la web 3 y nos quieren convencer mientras nos venden su curso a precio de oro y acceso a un grupo donde se verá muy entre comillas se verá el futuro pero hoy bueno sea lo que fuera nosotros tenemos que hacer nuestras tareas leamos bebamos de fuentes confiables y por lo demás no se te olvide y que te quede claro esta parte el cripto como tecnología si es el futuro el blog change es el futuro como inversión económica es un riesgo y bueno hemos terminado el episodio 701 de implementador wordpress y vps se despide de vos alex avalos formador y especialista en servidores y panel de control que son usados para crear y administrar hosting vps me puedes encontrar en avalos.sv donde tendrás los enlaces a mi academia online y a mi servicio de alojamiento vps te invito a volver y escuchar otro episodio porque en este podcast no hablo de cripto hoy me metí a este jaleo por la cuestión de la tecnología por eso me metí pero normalmente en este podcast hablamos de wordpress de hosting vps de emprendimiento y del día a día al trabajar online muchas gracias por acompañarme y por escucharme continuamos en el próximo episodio hasta mañana salud